¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video de Royal High El precioso y super mega legendario Halo de invierno 2021 ya llegó a Royal High Y la razón de que este accesorio sea tan legendario es que solo lo podremos conseguir durante el invierno de este año en Royal High Pero ya que es un accesorio tan especial Lamentablemente también es super mega hiper difícil de conseguir De hecho, diría que una de las cosas más difíciles en todo Royal High es conseguir un Halo en la Fuente de los Sueños Aunque tenemos la ventaja de que es totalmente gratis y las cosas gratis siempre son bien recibidas en Royal High Así que si realmente queremos conseguir un Halo, podemos intentarlo sin gastar ni un solo diamantito Al menos que la fuente esté de mal humor y te quite algunos diamantes Pero esto tampoco pasa todo el tiempo Además, mientras intentas conseguir el Halo de invierno 2021 También puedes ganar diamantitos o experiencias que te ayudan a subir de nivel y a ganar más diamantitos Para intentar conseguir un Halo gratis en la Fuente Solo tenemos que hacer clic y responder a la historia que nos aparece El truco está en que solo si elegimos las respuestas correctas Tendremos más oportunidades de conseguir el precioso Halo Los creadores de Royal High han confirmado que la respuesta que elijamos es super importante para conseguir el Halo Además, los creadores de historias normalmente hacen de una a dos respuestas ganadoras Así que el problema está en que tendremos que intentar tantas veces como sea posible Con las respuestas correctas hasta que nos salga el Halo Pues ganar el Halo es algo al azar Así que tendremos que intentarlo muchas veces hasta conseguirlo Así que si aceptas el reto del Halo Te compartiré las respuestas con que otros jugadores ya han ganado el Halo de invierno 2021 Y así tengas muchas más oportunidades de ganar también En esta historia nos cuentan que das un paseo por las calles envueltas de nieve Y ves algunas antigüedades en una de las muchas tiendas Así que caminas hacia el antiguo edificio de madera Y ves a un anciano de lentes circulares que acaricia su barba y viste un suéter bordado El anciano te da la bienvenida a su tienda Y te invita a dar un vistazo a todos los tesoros que hay Pues han estado con él durante muchos años Y cada uno tiene algo especial que quisieran compartir En esta historia puedes ganar con la opción B Eliges comprar un goro de lana bordado con lentejuelas Y también con la opción C Eliges comprar una caja de música con forma de copo de nieve En la siguiente historia disfrutas del aire fresco del invierno Mientras los copos de nieve caen a tu alrededor En ese momento decides participar en el festival Así que usas tu cetro de teletransportación Cuando algo brillante llama tu atención Así que intentas averiguar qué es Pero la criatura resplandeciente huye al bosque entre los árboles Aquí puedes ganar con la opción A Decides ir al bosque para conseguir la pequeña luz Y también con la opción D Lo ignoras y te vas al festival En la siguiente historia te sorprende una vocecita detrás de ti Así que te das la vuelta y miras hacia abajo para ver un pequeño pingüino tembloroso Mirándote con ojos grandes y tiernos Te dice que se llama Palm Y que se perdió mientras estaba comprando regalos con su papá Y como no puede encontrarlo Te pide que por favor lo ayudes En esta historia puedes ganar con la opción A Buscas a su padre alrededor del estanque congelado Aunque también puedes elegir la cruel opción D Donde decides ignorarlo Espero te sean de ayuda Y si te gustó el video Recuerda dejar tu super choc me gusta Suscribirte y activar la campanita Y antes de irme te dejo en pantalla un nuevo video super divertido Espero te guste Hasta otra Chau chau